En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría asaltar su casa. Lo mismo ustedes estén preparados porque a la hora que menos piense viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que le reparta la ración de alimentos a sus horas? Bienaventurado el criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi Señor tarda en llegar y empieza a pegarles a los criados y a las criadas y se pone a comer y a beber y a emborracharse, llegará el Señor y aquel criado el día y la hora que menos lo espera y lo despedirá condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que conoce la voluntad de su Señor pero no está preparado y no obra según su voluntad recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer esa voluntad hace cosas reprobables, recibirá un castigo menor. A quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y a quien se le confió mucho, se le pedirá mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lucas, el Evangelio. El Evangelio de Lucas nos propone la actitud de espera. En medio de las incertidumbres, la segunda venida del Señor, Él nos propone una confianza segura, la vigilancia constante. Por ejemplo también, no, si el criado, y ahí la pregunta de Pedro también que le dice, ¿por quién has dicho por nosotros o por ellos? Dios, aquí en el criado, se mantiene firme, haciendo lo que al amo le agrada. Y por eso se pone a cuidar. Pero si el empleado dice, el amo tarde, entonces empieza a tratar mal a los demás, incluso dice, a derrochar su vida, ¿no? Emborrachándose. Llegará el día en que menos piensa. Entonces tenemos que decirle, Señor, permítenos estar siempre vigilantes a tu presencia para acogerte cada vez que llames a la puerta de nuestra vida. El Señor también nos llama a través de muchos hermanos que necesitan de nuestra ayuda, de nuestra solidaridad. Por eso dice, el criado que conoce la voluntad de su Señor, pero no está preparado, y no habrá según su voluntad, recibirá un castigo muy severo. En cambio, el que sin conocer, es decir, ¿quién no ha conocido a Dios? Porque no lo han anunciado. Este dará un castigo menor, dice. Por eso a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. ¿Qué es lo que se nos ha dado? La fe. El conocer a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nuestra exigencia será mayor, porque nosotros como creyentes conocemos a Dios por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Pidámosle pues al Señor que nos conceda perseverar y ser coherentes con nuestra fe. Que nuestra fe se manifieste en nuestras buenas obras, en nuestras buenas acciones. Que así sea. La bendición de Dios Todopoderoso, Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Paz y bien. та brings cae a Dios que ha llegado. De la bendición de Dios que ha llegado a Dios. De la bendición de Dios, que nos10ía a Dios que es Frymász, Gracias por ver el video.